Esta es H-I-M-S noventa y seis punto cinco, la emisora que te trae Noviembre dieciséis, Coliseo Teo Cruz Y tu Paradise, Cap Cana Music Art, December veinte y veintiuno Ritmo noventa y seis, número uno en Good Concert Son las ocho, seis minutos de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco Hoy es lunes once de noviembre, vamos a estar aquí de la mañana después del cinco tres uno noventa y seis cincuenta Para comunicarte con nosotros, Twitter, arroba el ritmo, es nuestro usuario Facebook También nos encuentras como el ritmo a la banana, así que donde quiera que nos busques Bueno, si pones el ritmo a la banana ahí estamos nosotros, hasta en Tinder estamos nosotros Así que ya lo sabes Los diamantes son para siempre Y el oyente del ritmo también Radio hecha para que nunca se acabe El ritmo de la mañana Son las ocho o diez minutos del ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco Yo quisiera saber a las mujeres de este programa Si alguna vez ustedes han sido objeto de algún maniático De algún tipo, algún maniático Una gente que te enseñe la bobolita, que te eyaculen los pies Que te agarren a alguien una guagua, que te persiguen un centro comercial Usted ha sido víctima de eso, esto le pasó a una joven en México Ella iba montada en el metro Iba montada en el metro Y un hombre le eyaculó en la pierna a esta joven, en la línea B del metro de México La mujer lo denunció, denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales Lo que generó indignación de decenas de usuarios Y dice Este señor aqueloso eyaculó en mi pantalón Ahorita que iba en el metro Debería darte asco y vergüenza Iba con mi hermanita menor, pinche cerdo Escribió la joven El sujeto fue detenido por la policía Luego de que eyaculó sobre el pantalón de la joven Dentro de las instalaciones del metro en México De acuerdo con los primeros reportes El hombre de aproximadamente cincuenta años Se iba masturbando mientras se frotaba en el cuerpo de una joven Hasta eyacular sobre su pantalón La usuaria logró percatarse del hecho Por lo que denunció lo ocurrido Al personal del metro en México ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha sucedido que te haya Has sido víctima tú de un De un maniático? Hay gente así aquí oíste ¿Adriana? No, a mí nunca me ha pasado Tengo la cara de aburrida y la gente se da cuenta Qué bueno Pero aquí yo sé de gente de Tigre Que se paran en los colegios y va a brechar la chamaquita así Y maturbarse Y maturbarse Es lo que lo es Así que esperando que salgan No joda bien Lo más cercano que yo tengo fue una amiga mía Que una loca le escrupió Íbamos caminando En una plaza Y la loca no pasó por el lado ¡Chu! Yo la mato Yo la asesino Le escrupió un buche, loco ¡Wow! Yo la asesino Pero a mí, gracias a Dios, no me ha pasado nada de eso Mujeres que han sido víctimas de maniáticos aquí en Naritmo de la Mañana Buenos días Aló, buenas 531-9650 Queremos escucharte, cariño Has sido víctima tú de algún maniático Mientras andas en la calle Como esta joven Que este hombre se iba masturbando Mientras se frotaba con ella en el metro de México En México Buenos días Hola chicos, buenos días Hola cariño, buenos días Adrián, a ti no te Probablemente a ti no te pase Porque tú tuviste chofer Pero si tú tienes que coger una guagua pública Donde está todo el mundo pegado A mí me pasó No, una no Doce O sea, te encañonaban con el instrumento Había un maldito viejo Enfermo, asqueroso Que ya todo el mundo lo conocía Porque cuando tú vives en un barrio Y tú tomas la misma guagua todos los días Normalmente tú te encuentras con la misma gente Si tú la tomas a la misma hora Bueno, pues estaba este viejo Que se le paraba detrás a las mujeres Y como con el roce Y el palante y para atrás de la guagua Y ya perno de golpe y lo otro Él se lo disturbaba Obviamente yo entiendo que su enferma Nunca nadie la ve Porque como él tiene pantalones puestos Y nunca se los quita Pero tú sientes la respiración asquerosa Del tipo que trae tu cuello O sea, no puedes Fueron trozos bastante incómodos Qué asco Guau Buenos días Baja Radio, buenos días Buen día chicos Hola A mí me pasó una vez Yo vivo en la zona oriental Y cuando Jancito puso los filtrantes Eso que no echaba la basura Yo salí un día tempranito A sacar la basura Y se apió un tipo de un taxi Él no tenía el pantalón O sea, él tenía una camiseta Y no tenía pantalón Y él se apió Y yo le dije ¿Y tú te apiaste a enseñarme eso tan chiquito? ¡Ay! Y me dijo ¡Ay maldita doc! Y se montó y se fue Sí, eso le dije a hacer Pero yo estaba súper nerviosa Pero que a ellos les gusta Que uno se asuste Y eso es lo que lo excita Si uno lo que hace es reaccionar Como que O sea, dime Ellos se van Mira, me dice por aquí un amigo Atrás de la emisora En el Santa Válvara Eso hace un tiempo ya Había un loco que se masturbaba Montado en el carro Cuando las carajitas salían al recreo Coño Lo que hicieron fue que subieron La pared del colegio Y quitaron la vez Y pusieron una pared Para que no se pudiera ver Coño, pero qué maniáticos Buenos días Hola chicos Buenos días Hola cariña Hola mi amor Ay aquí mi amor A mis malitos Tengo una gripecita Me sorprendo Con mi amor Bien, en los años 80 Finales de los 80 Había un señor que era famoso Andaba una camioneta roja Que él se paraba afuera De las universidades y colegios Y puedes preguntar a personas Que tengan sus 30 y pico 40 años Él se paraba En todas las universidades Y colegios Venía Se bajaba Sus pantalones O andaba sin pantalones Llamaba a las muchachas Cuando se paraban en la ventana Mira para pedir una dirección El tipo ahí Quita, quitita, quitita, quitita Todo el que fue de esa generación Que se graduó en los colegios En los años 90 90 y pico Hasta 95 De esas situaciones El señor iba Colegio por colegio Universidad por universidad Adiós Normal Gracias Buenos días Hola Hola cariño Hola Hola chicos A mí me pasó Como dice Eduardo En mi colegio Se paraba a un viejo Estiroso En un carro Para que la niña saliera Para él masturbarse Ay Dios Cuánta gente A mí Me escribe un amigo Por aquí Que él lo vio Una vez Lo que tú narraste Lo vio en una onza Una vez Un señor Buenos días En el 97 Bajando a la goma Con mi novia Mi novia Tenía No sé No heavy Entonces Ya teníamos Como un escote Y había un tigre Un viejo Parado en una onza Loco Yo le entré a pedrar El tigre Bajó los pantalones Y me empezó Y yo Es verdad 8, 16 minutos Al ritmo de la mañana Al ritmo 96.5 Buenos días Buen día Hola Buenos días Bueno A mí me pasó En una onza Y el tipo Iba atrás de mí Ya tú sabes Ensobeteo Entonces Acabas que la hueva Se movía Y se movía Él pegando Yo me desmonté Y él se desmontó El juidero Caballero Soy yo más pendejo Que el diablo Contigo Estaba maturbando Oh Wow Has sido víctima Tú de algún maniático Esta gente Me iba montada En el metro Un tipo le eyaculó A ella en una pierna Un hombre de 50 años Fue detenido Por la policía mexicana Y está Bueno En manos de la justicia Ella lo denunció En sus redes sociales ¿Te ha pasado ¿Te ha sido víctima Usted de un maniático? Buenos días Buen día chicos Buenos días Bueno a mí me pasó Que en el metro Yo iba muy normal A las 7 de la mañana Todito junto Como sardina Y un señor Se enchufó De una narga mía Ay Y yo Señor Muévase por favor Y yo me le despego Y él nada De nada Pues le di una Pocosa Y incluso Hasta por eso Me iban a meter En el metro Y de todo Porque aquí la gente No está capacitada Para enfrentar Este tipo de De acoso En los metros En ningún lado Y una vez también Yo me acuerdo Que estaba chiquita Yo andaba en una unza Y un señor Se estaba masturbando Con una bebé En la ruta De la De la Kennedy No y el pan Ella culó Y de todo Y se apiaron Y la entraron Y le vieron durísimo Pero aquí Aquí hay mucho loco suelto Sí 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 Aquí hay mucho loco suelto Tengo un tema Buenos días Buenos días Aló Sería yo 531-9650 Buenos días Buen día Ey Tú sabes que una vez Yo soy el policía De trabajar frente Que Yo estoy en una guagua De la 27 Y una muchacha Me pasa el celular De ella Y que El tipo que está Al lado de ella Se estaba masturbando Así Ya tú supiste Al naco Dejalo ahí Le dieron pecozones El cobrador pensaba Que era de carterista Y otro policía Ahí Pecozones Que le dieron No, que chiquita No le hella culo ahí Pero Se lo sacó Y estaba masturbándose Ahí alante de ella Coño 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 Que tú te quieres tan Tan del diablo Buenos días ¿Ha sido víctima Tú de algún maniático? Bueno chicos No sé si lo dijeron Porque yo estoy recién Sintonizando Pero en la UAS En el play de la UAS Que estaba casi Frente a Humanidades Había un tipo Que era fijo ahí Y yo me llegué a encontrar Con él como dos veces Y me paniqueaba tanto Y un día se lo comenté A una profesora Yo estudié psicología Recuerdo Y mi profesora me dijo Eso mismo O sea que no Que lo ignoraran Aunque le dijeran Mira que feo Que chiquito Lo que fuera Porque con esa acción El tipo dejaba de acero Claro 819 ¿Ha sido víctima Tú de algún maniático? Esta joven En México Denunció Que un hombre Le eyaculó Ayer en su pierna Mientras iba a montar En la Lidia B del Metro La policía mexicana Apresó al hombre Hablamos aquí ¿Ha sido tu víctima De algo similar? Buenos días La última A mí me ha pasado Dos veces En un río En Jarabacoa El tipo O sea Lo veíamos Del otro lado Del río Y el tipo Hasta que no terminó No se quitó Y comenzamos a tirarle Piedra y cosas Y no hubo forma No hubo forma Él siguió Dios mío Con tipos diferentes En los campos Siempre hay mucho maniático Oye Mucho maniático Qué lío Señor ¿Y qué es lo que está pasando? 819 Saliendo a la mañana A la altura 96.5 ¿Y qué es lo que está pasando?